No te das cuenta Tu amor, no te das cuenta Que mi vida se acabó Que me he quedado sin aliento y sin voz Quiero abrazarme a los recuerdos De un pasado tan precioso Y que no quiero olvidar No te das cuenta que te amo, dulce amor Quizás, quizás ni cuenta de que sufro por tu amor Y yo estoy aquí En la penumbra de mi cuarto ya vacío Me encuentro tan solo, tan solo y sin tu amor No te das cuenta Que te amo, dulce amor No te das cuenta Que yo sufro por tu amor Y estoy aquí en la penumbra En mi cuarto ya vacío Estoy solo y sin tu amor No te das cuenta Que mi vida se acabó Que me he quedado sin aliento y sin voz Quiero abrazarme a los recuerdos De un pasado tan precioso Y que no quiero olvidar Que me he quedado sin aliento y sin voz